Y Day, ¿sabés qué? Estuvimos averiguando y durante y para este fin de semana hay poquita reserva, ¿viste? No hay gran cantidad de reservas, se está hablando de un 30 o un 40%, pero ya hay algunas reservas para aquellos que querrían venir a disfrutar este fin de largo. También nos contaban que algunas reservas se cayeron por esta cuestión del dólar, el miedo de la gente a no gastar un pesito quizás. También algunas de las reservas se cayeron, pero bueno, se espera un fin de semana lindo, haciendo un pequeño aumento de la temperatura, en especial el día de lunes, así que va a estar más que interesante para aquellos que quieran venir a disfrutar la bella de Marlo del Fin de. Y un planazo, mira, un planazo que te tengo para este fin de si te venís para esta zona, es el visitar el filo de la Sierra de los Comechingones. Y más ahora que el gobierno de la provincia de San Luis está haciendo una mejora, una puesta en valor de este camino tan precioso, tan visitado por los turistas, que recordás la última lluvia, la última tormenta, el 22 de marzo, si no me equivoco, fue que la verdad la lluvia, la tormenta hizo estragos en todo Marlo, incluso en ese camino. Entonces el gobierno de la provincia realizó un relevamiento y decidió poner en valor este camino tan visitado y se está trabajando intensamente, ya está más que avanzada la obra. Y tenemos la palabra de Jorge García, el Timi, el Timi para los conocidos. Así es. Que él nos cuenta sobre la obra que se está realizando, ¿no? Él es de Vialidad Provincial y si te parece vamos a escuchar que nos dice puntualmente qué es lo que se está llevando a cabo en este camino. Dale, a ver. Soy Jorge García Quiroga, director provincial de Vialidad y estamos sobre la ruta provincial número 5, Camino al Filo, Camino al Filo de Merlo. La verdad que estamos haciendo esta obra tal cual lo habíamos convenido después del 22 de marzo cuando se desató esa tormenta tan grande que hizo tanto daño y que llovió tanto. Bueno, hicimos una evaluación de lo que había pasado acá en el Camino del Filo y hacía necesaria una intervención y para eso iniciamos un expediente con unas reparaciones para el Camino al Filo. Y bueno, hoy la estamos viendo concretada. Se está trabajando, se está trabajando a buen ritmo en una obra que tiene un plazo de 180 días que empezó el 6 de junio de este año. Y bueno, ya estamos en la obra y queríamos venir a darle una vuelta y ver cómo viene funcionando todo, ¿no? Sí, en realidad hemos visto dos frentes, uno que se dedica a lo que es la parte de hormigón, lo que es la parte de cemento, y esta cuadrilla que es la parte de bacheo en concreto asfáltico en caliente. La verdad que tenemos que tener en cuenta que la obra está contemplando 10.000 metros de bacheo con bachamiento asfáltico, la construcción de cordones montantes, la reposición de defensas metálicas siniestradas, 2.000 metros de defensas metálicas de reposición, un montón de aristas tiene la obra, que acá yo les voy a dejar un detalle para que ustedes más o menos lo tengan, y a eso hay que sumarle cordón cuneta, gaviones para los muros de sostenimiento. En algunos lugares donde hemos visto que el cerro se ha caído, también lo vamos a estar poniendo algunos gaviones también. Bueno, el gavión es un canasto de metal relleno con piedras de la zona, con piedras, que eso hace que trabaje como sostenimiento para que no siga desprendiéndose de la ladera del cerro. Por eso viene a ser como un muro de contención artificial. Claro, claro, estamos haciendo cordones y cordón montante porque la finalidad es que el agua que corre por la banquina no corra, sino que se mueva dentro de la carpeta asfáltica y no socave los costados cuando... Bueno, todos sabemos que el agua cuando agarra velocidad erosiona y socava, entonces hay que tratar de evitar eso. Para eso se hacen estos cordones montantes con salidas para que el agua desagüe, por supuesto. Bueno, el monto de la obra es más de 436 millones de pesos. El plazo de ejecución son 180 días. Y bueno, la estamos viendo a la obra y la vamos a seguir viniendo. La verdad que era necesario hacer una intervención en el camino al filo. Todos sabemos la influencia turística que tiene. Esto y el camino de pasos malos en Merlo son algo que todos sabemos lo que mueve de turismo. Entonces, bueno, ya estamos en obra. El gobierno de la provincia de San Luis haciendo otra obra más para disfrute y que se pueda disfrutar del turismo aquí en Merlo. Bueno, buenísimo. Bani, qué hermoso paisaje, aparte de la palabra del director de Vialidad Nacional. El paisaje, aparte, ¿no? Donde están haciendo esta obra. Sí, es el camino serrano, el camino al filo, el que va primero al Mirador del Sol, después al filo de las sierras, que lleva a esa confitería, también que tiene un montón de actividades. En el filo que la gente de la confitería también nos decía, qué bueno que nos viene esta puesta en valor del camino, que todos los días los subimos y los bajamos, ¿no? Imagínate la gente que vive en Merlo y tiene que subir todos los días para trabajar en esa confitería. También se ve muy beneficiada por esta obra, ¿no? No solamente los turistas, los locales, que nos gusta disfrutar esas imágenes panorámicas que tenemos de las sierras de los Comechingones, sino que también aquellos que trabajan todos los días, ¿no? Más de 436 millones de pesos que se está invirtiendo en esta obra que comenzó hace poco más de un mes y medio y tiene 180 días de ejecución. Así que, bueno, en la temporada seguramente vamos a ver ya este camino inaugurado para disfrute. Pero en estos momentos igual se encuentra habilitado, no hay ningún tipo de corte y todo lo que se está realizando no genera ningún tipo de perjuicio para los visitantes. Eso está también bueno contarlo, Day. Sí, hola, Day. ¿Cómo estás, Paula? Te saluda. Vos sabés que el jueves pasado estuve en Merlo, me quedé el viernes, y estuve dando una vuelta. Hablamos ahora del filo, esto que es lo que nos está mostrando en este momento, la renovación del lugar y ponerlo a punto, que es buenísimo. Es uno de los puntos turísticos de Merlo. Pero para aquel que va a pasear y que ha ido en algunas oportunidades, o tal vez no fue nunca, ya el solo hecho de caminar por la Avenida del Sol ya te genera ir a estar pendiente de los negocios, de los comercios. Porque yo el viernes a la tarde estuve paseando por ahí y no veía movimiento porque era viernes. Ahora, el sábado a la mañana ya empezó a haber movimiento de gente, turistas se notaba por los contingentes, los grupos que van caminando, que van entrando a negocios. O sea, no es solamente la periferia de Merlo como en sí, que es muy bello, sino solamente el centro. Ya caminar por el centro de Merlo es hermoso. ¿Cómo lo ves vos que vivís ahí y estás tan acostumbrada a esto? Sí, la verdad, el trabajo que hacen aquellos que invirtieron y siguen invirtiendo en la Villa de Merlo, los privados, los complejos, los hoteleros, gastronómicos, la verdad que es maravilloso el trabajo que hacen. Hay muy buenas opciones. Si te venís para Merlo, hay una opción más porque tenemos la 32ª Fiesta Nacional de la Dulzuna, una fiesta que hace 32 años que está aquí en la Villa de Merlo y este fin de semana va a estar a partir de hoy a la tarde hasta el día lunes. Hoy comienza a las 17 horas y el sábado, domingo y lunes a partir de las 11 de la mañana. Y también tenés una opción más, ¿no?, para conocer, para conocer que el trabajo de estas personas que tanto le ponen a Merlo, los emprendedores, los gastronómicos, aquellos que hacen sus dulces caseros, aquellos que hacen sus salvajones, la verdad, una fiesta también para conocer y probar un poquito de Merlo, ¿no?, un poquito de Merlo, un poquito de los sabores espontáneos. También te sumo ahí una... Si te venís a este fin de... También podés venir a disfrutar algo rico por la zona. Sí, bueno, vos sabés que estuve paseando y compré unos salvajores porque cuando te vas de viaje, avisaste, es una trampa mortal. Todos empiezan, eh, tráete algo, eh, no te olvides de mí, que estoy de aquello. Por supuesto... Eso es tan mal, ya no hay que pedir, sale caro. Sí, no, bueno, pero... No hay que pedir nada. Hay gente con la que tenés que quedar bien, viste, mis hijas son dulceras, así que fui ahí a la fábrica de alfajores artesanales, que está frente a la plaza principal. Me traje una de esas que son unas bombas tremendas, no les catiman chocolate y dulce de leche. Es increíble. Me imagino que les llevaste los que son, con dulce de leche, con corazón de frutilla, como esa. Sí, 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 le probé. Y los volcanes, los volcanes de chocolate blanco o negro. Conitos, los conitos de chocolate. Los conitos, eso, los conitos, sí. Vos sabés que charlando, porque viste, uno, la profesión le puede más, aunque no se dé cuenta, empieza a preguntar. Y nos pusimos a charlar con las empleadas. Y veíamos que había una buena cantidad, ¿no? Están produciendo muy bien en esa fábrica en particular, digo. Pero vos sabés que lo que decían era justamente esto, ¿no? La esperanza, la expectativa. Porque a siete días, porque esto fue la semana pasada, ya estaban pensando en este fin de semana largo. O sea, ya estaban, viste, viendo la manera de ver qué más iban a hacer para atentar a los turistas. El hecho de que, ya se sabe, estamos hablando puntualmente de Merlo en este momento, cómo funciona el turismo en un fin de semana largo en San Luis y en Merlo, de este lugar. Sí, totalmente. Muchas cosas ricas para probar aquí en la Villa de Merlo. Para el team de lo dulce, para el team de lo salado también, ahí el amigo Bastías te diría, el chivo, el chivo que tenemos acá en Merlo. Para los que les gusta, es muy sabroso y después hay de todo para disfrutar. Así que, bueno, si se vienen a este fin de semana, saben que ofertas gastronómicas hay por todos lados. Eso sí. Vanina, y volviendo al camino al filo, hay varios emprendimientos de distintos rubros. Hay emprendedores, hay artesanos, hay tirolesa, hay paracentismo. Sí, en el mirador del sol, hay muchos puestos de artesanos, hay grandes artesanos en madera, la verdad que venden unas cosas preciosas y muy accesibles también. Hay una confitería en el mirador del sol y otra en el filo serrano, que también tiene opciones, como vos decías, bueno, hay una tirolesa en el filo serrano y una tirolesa en el mirador del sol, puedes hacer parapente, puedes hacer cabalgatas, la verdad, el turismo aventura también se vive mucho, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, sí, muchos artesanos, muchas artesanas que realmente trabajan y hay que estar ahí arriba, ¿eh? Porque el frío, el viento, el sol en pleno verano, la verdad que es un trabajo de mucho sacrificio el que hacen los artesanos y las artesanas. Claro, y además el hecho de recorrer ese camino, de subir al filo, muchos no lo hacen porque, bueno, no es fácil, tampoco es tan complicado, pero bueno, requiere su cuidado, ¿no es cierto? Y con esta repavimentación y todos los arreglos que se están haciendo, muchos más se van a animar, porque todos llegan al primer mirador. Claro, mucho más seguro queda el camino ahora, Omar. Claro, sí, sin duda. La verdad que esta más, aparte de ser una gran puesta en valor, también genera muchísima más seguridad, pero por supuesto, ¿no? Si vamos mirando el paisaje y nos miramos por adelante, está todo mal. Así que frenamos, miramos el paisaje, sacamos las fotitos y seguimos, y frenamos los lugares donde corresponde, ¿no? Si es un camino que hay muchos y muchas que no se animan a hacerlo, pero hay que prestarle atención, no hay que tenerle miedo, sino hay que ir despacio, tranquilo, sin apurar, nunca bajar en punto muerto, siempre en segunda marcha, tratar de no recalentar los frenos, esas cuestiones, bueno, quienes las tienen claras, tienen la muñeca de conductor y la tienen clara, ya saben, ¿no? Pero siempre se les aconseja no tener miedo, pero sí ir con mucho cuidado, con mucha precaución, despacio, disfrutando y teniendo en cuenta que atrás y adelante puede venir alguien, entonces si vamos a frenar, bueno, frenamos en un lugar que hay varios espacios, hay varios miradorcitos donde te podés poner el auto, te sacas la foto tranquila, te tomas unos mates si tenés ganas, y podés después seguir el camino, pero sí, es una vista impresionante, aparte de todo, ¿eh? Cuando hace frío, cuando hace calor, cuando está nublado, cuando pasas por arriba del colchón de nubes, no te puedo explicar la sensación hermosa, hermosa que es, es un camino que tenemos los merlinos, que somos privilegiados, la verdad. Y estaba pensando en la confitería que está en la cima, que vos hacías referencia, si no me equivoco debe ser de los primeros emprendimientos privados que aplicó energía eólica. Sí, 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 y muy sustentable tiene, tiene una pequeña lagunita, y de hecho no sé cómo estará la situación, pero hasta también tenía la idea de generar un restaurante y poder hacer su propio criadero de truchas, que tiene energía eólica, tiene energía solar. La verdad que sí, mucha inversión, mucho trabajo de quienes estuvieron y están en ese lugar, la verdad que sí. Y respetándonos, respetando también el entorno natural, el medio ambiente, que eso es importantísimo, Amar. Perfecto, bueno, Bani, vos qué andás por ahí que estás en el día a día recorriendo, cómo viste el tema de los precios, hubo aumentos, no hubo aumentos, el tema de los alojamientos y demás, ¿te has enterado algo de eso? No, todavía de los alojamientos no nos han avisado nada, seguramente todo lo que tiene que ver con la gastronomía, seguro sufrirá un incremento lógico, ¿no? Porque sabemos lo que cuesta la reposición después, ¿no? Para aquellos que elaboran todo día a día, seguramente va a haber un pequeño aumento, aún no lo hemos visto, sí en algunos comercios ya se puede ver un aumento. Me contaron también todo lo que tiene que ver con el cemento, que ha aumentado sus precios, alguna falta antes de entrega también al respecto, lo que tiene que ver con la construcción, que saben que acá la construcción es mucha, la que hay constantemente en la zona, ¿no? Así que, por supuesto, también no somos ajenos, saludinos ajenos a lo que está pasando a nivel nacional, pero un poquito, un poquito más tranquilos estamos, ¿no? No nos volvemos tan locos quizás como pasa en las grandes ciudades, ¿no? Bani, digamos, ya estamos ya en la cuenta regresiva, ya sabemos que es viernes, fin de largo, tenemos todo. Si no hay cobertura, Vanina, y mandato, ¿qué planes? Planes que se puedan contar al aire, por supuesto, ¿no? Digo, son caseros, también salen a pasear, porque son movilera de lunes a viernes, con nosotros, por supuesto, tenés también otras participaciones periodísticas, pero digo, movilera todo el tiempo en la calle. El fin de semana, ¿también recluida o salís y seguís en la calle porque es lo que más te gusta? Depende, si no tengo que lavar ropa, si no tengo que limpiar la casa, cuando se te acumula en la semana con dos adolescentes, te imaginarás la cantidad de ropa que hay para lavar. Si no tengo que hacer que hacer, y si uno aunque sea se agarra el termo, el mate, y algún lado, y más que está lindo, algún lugar que puedas escuchar el agua, o algún arroyito, ya es un planazo eso, ¿no? Y si no, bueno, juntarse con amigos también, siempre surge algo. Pero el quedarse en casa también es un planazo, ¿eh? Y más cuando está fresquito, cuando hace frío, también es un planazo. Este fin de yo creo que va a estar lindo, voy a disfrutar algunas cositas ricas que vaya a haber en esta fiesta de los productores y las productoras, y seguramente algo haremos, algo haremos. Otras opciones que hay para este fin de también, muchas actividades en la Casa del Poeta, a tener en cuenta, hoy hay la presentación de un cortometraje, que quizá a unos chicos de nivel secundario, después el día de mañana hay, no tengo acá la grisa completa, pero se puede meterse en las redes de la Casa del Poeta, mañana está Música en el Aljibe, que siempre trae grandes músicos y músicas, con entrada libre y gratuita, y también el día domingo hay un encuentro de freestyle, de rap, también siempre actividades en la Casa del Poeta, y otra actividad más que no me quiero olvidar de decirles, porque si vienen por esta zona el día domingo, la Secretaría de Turismo va a realizar una caminata, un trekking que va a partir desde Villa Helena, desde la iglesia de Villa Helena, que va a realizarse de manera gratuita, pueden ingresar como cada actividad que propone la Secretaría de Turismo de la provincia, pueden ingresar a la página, inscribirse para poder realizarlo de manera gratuita, que no es la única actividad que tiene la Secretaría de Turismo, sino que hay varias en toda la provincia, pero bueno, si vienen para estos lados, también los invito a que puedan realizar alguna actividad al aire libre, ir un poquitito a la Casa del Poeta, siempre hay planazos siempre por esta zona, chicos. Sí, eso sí, mirá, también sigo con el plan de planazo privado, personal, pero turístico, no nos cuentes por ahí tu lugar preferido, porque viste que uno es celoso, cuando encontró un lugar muy bueno, no se lo cuenta a nadie, dice sí, está genial, está muy bueno, y lo mandás un poquito más lejos, viste, para que no te encuentren vos ahí, o para que no se le hagas fijo a otro, pero digamos, más allá de todas las actividades, que eso son más populares, tenemos la posibilidad con el streaming de Mañana es Tarde, después de subirlo a YouTube, a las plataformas, la gente lo vuelve a ver, qué es lo que se estila ahora, por ahí, también no lo están viendo ahora, pero en cualquier momento del día ponen el programa, y cuáles son las sugerencias de Vanina García en Merlo, para ir a tomar mate, para salir a caminar, caminar, va a estar lindo, nos decías, lindo en el sentido que está bueno para caminar abrigado, pero viste que el frío por ahí te peche un poco, decís, bueno, vamos a hacer una caminata, ¿qué recomiendas? Para ir a tomar un mate, tranquilo, para la gente que no tiene ganas de hacer ni siquiera el ejercicio de levantar el termo para cargar el mate, y para aquellos que les gusta salir a hacer trekking, o caminar, hacer un poco de jogging. Mira, yo lo que te recomiendo es que siempre que vengas a un lugar turístico, en especial en la Villa de Merlo, que te acerques a la Secretaría de Turismo, que ahí no solamente te van a decir las actividades que hay, si hay algo especial el fin de semana, sino que también te van a decir si querés hacer alguna actividad determinada, como qué sé yo, ir al salto del tabaquillo, que es un planazo, pero tenés que hacerlo con un guía habilitado, y eso también te van a dar, ¿no?, todos los datos que necesites, para que en realidad la experiencia sea plena, ¿no?, que no pises la piedra que tiene Verdín sin darte cuenta, y te caigas y te lastimas, esas cosas, ¿no?, que siempre el guía, la guía, trata de evitar, ¿no?, te ayuda a evitar, porque ya la tiene clarísima. Pero, por ejemplo, un lugar precioso para poder ir, si te gusta el trekking, mientras el salto del tabaquillo, y de vuelta cuatro horas le podés tomar un poquito más si te sentás ahí al ladito del salto a tomarte unos mates, es un planazo. Bueno, volvíamos a hablar del filo serrano, toda la actividad, desde el Mirador del Sol, el filo serrano, todo el camino, la verdad es un, sinceramente, es mi lugar preferido en la Villa de Merlo, toda esa zona, toda esa actividad, todo lo que se genera, ¿no?, y que no hay temporada del año, ¿no?, podés ir en invierno, en verano, y que es divino. Y después, bueno, pasos malos, tenés una linda cascadita, un linda arroyo, Piedra Blanca, tenés una zona más cultural, no te olvides que hay Piedra Blanca, Piedra Blanca arriba, ahí es donde empezó todo, ¿no?, con donde nació Villa de Merlo, tenés lugares muy bonitos, y la verdad que hay, Merlo tiene, tiene de todo, o sea, lo que buscas natural, lo tenés, tenés, querés irte un poquitito más allá de Merlo, el Dique Piscuyaco, un lugar precioso, toda la costa de los Comechingones, tiene lugares muy lindos días atrás, también hablábamos del Torro del San Ignacio, o sea, hay lugares en los Mollas, en Villa de Alerta, todos los lugares de la costa de los Comechingones tienen sus encantos y también su momento, ¿no?, porque depende si hay gente grande, si hay gente más deportista, ya al caminar por el circuito, es un buen plan, ¿no?, digamos, todo, todo es un lindo, hay excusas para hacer cada actividad que te propone y que te ofrece la Villa de Merlo, así que yo lo que les digo siempre es eso, ¿no?, a los visitantes, más allá de lo que a mí o a vos te pueda gustar, que está bueno siempre acercarse a las Secretarías de Turismo, decir, vengo con una persona grande, vengo con chicos, vengo a hacer Turismo Aventura, siempre buscar los referentes que te guíen, que te acompañen, si son lugares más complicados, y si no, quienes te indiquen cómo ir, qué camino seguir, cómo realizarlo, para que realmente, te repito, la experiencia sea plena, ¿no?, y que no tengas, que te lleves una linda foto, pero que no te salga cara esa foto, y que el recuerdo sea lindo. Totalmente, bueno, completísima la agenda entonces para el fin de semana, muchas, muchas opciones para quienes van a visitar la Villa de Merlo, Bani, nosotros te mandamos un abrazo gigante y que disfrutes este fin de largo también. Gracias, igualmente, da y besos, abrazos para todos y todas, si vienen para esta zona, ya saben, planazos para hacer todo el fin de semana, abrazos. Muchas gracias, Bani. Un beso.